Ahora vamos a los Estados Unidos a conversar con Francisco Portillo. Él es el presidente de la organización Francisco Morazán de hondureños que están viviendo en los Estados Unidos. Bienvenido, señor Francisco. Sí, muy buenas tardes a toda la teleudiencia de tan importante programa de CB24 Noticias. Fíjese, señor Francisco, gracias por aceptar estos minutos y por darnos esta entrevista. Importante preguntarles a ustedes, estábamos viendo cómo, a cuentagotas, pero están pasando ya estos centroamericanos que tienen más de un mes atravesando todo México para llegar a encontrar el sueño americano y pedir asilo en los Estados Unidos. ¿Cómo ven ustedes este proceso y qué tanto legal podría ser la entrada de estos centroamericanos migrantes? Bueno, yo pienso que siempre ha existido, ahora es que le han llamado caravana, pero siempre ha existido el exo de nuestros hermanos centroamericanos. Tenemos el caso del 2014, cuando llegaron aquí a madres con hijos también. O sea que esto siempre ha existido. Sabemos que todas estas personas abandonan nuestros países por problemas de amenazas, de las pandillas, de la violencia, el escaso de empleo también, que es bien importante. Pero hay que darnos cuenta que el presidente Donald Trump ha endurecido lo que es el tema de migración. Aquí la situación está sumamente difícil, ¿no? Para conseguir su empleo porque están pidiendo sus permisos de trabajo, su residencia permanente, ¿no? Y aparte de eso, pues sabemos que estas personas que ya han pasado, pues nos alegramos mucho. Le damos gracias a Dios que están en el suelo americano, donde realmente se les sigue un proceso de asilo político a ver si es creíble. Sabemos que son cantidades de personas que están llegando ahí. Nosotros pues estamos aquí siempre monitoreando todo. Pero también hacemos una campaña bien fuerte, ¿no? En nuestros países de Centroamérica y especialmente de Honduras, concientizando los que lo piensen dos veces, ¿no? Para venir a este país. Recuerden que las leyes de migración están fuertemente duras. Y aparte de eso, están arriesgando sus vidas con esa travesía que corren de nuestro país a llegar a la frontera de México. Así que nosotros pues vamos a continuar también apoyando a nuestra gente, ¿no? Que tanto los necesita. Señor Francisco, fíjese que la mayoría, el reporte de las personas que están en el interior de esta caravana de migrantes, la mayoría son ciudadanos hondureños que han decidido salir de Honduras también para atravesar hasta los Estados Unidos. ¿Cuáles serían las razones de este exo masivo de hondureños? Bueno, sabemos que la difícil situación que está viviendo nuestro país, el tema de la violencia, el tema de las pandillas, el tema más que todo, también la situación política que está viviendo nuestro país, que realmente es lamentable, es triste, ¿no? Porque ya tenemos un presidente y el pueblo eligió un presidente. Lo que tenemos que hacer es trabajar, lucharnos y vemos que estos grupos que lo que están haciendo es causar problemas a nuestro pueblo hondureño. Yo pienso que es bien importante unirnos todos, unirnos todos y trabajar, buscar de qué manera abrir fuentes de trabajo para que esta persona evite llegar a este país. Fíjese, ¿cuál es la recomendación que también le dan a muchos de estos centroamericanos que definitivamente no van a encontrar asilo, que le van a negar el asilo y no van a poder entrar a los Estados Unidos luego de pasar toda esta travesía como hemos venido viendo? El consejo es que lo piensen dos veces, para tomar esa decisión, ¿no? Porque recuerden, hacemos ver nuevamente... Pero es que ya la tomaron, ya salieron, ya... Fíjese, señor Francisco, ya ellos tomaron esa decisión de salir de abandonar sus países y están en la frontera. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿A dónde van? Bueno, yo pienso que si ellos puedan... Sabemos que en la frontera hay jueces que están revisando los casos, ¿no? Sabemos que por ahora se ha detenido bastante porque también los centros de detención están sumamente llenos, ¿no? Llenos y no pueden estar entrando en persona y todo. Yo pienso que aquella persona que realmente demuestre, ¿no? Demuestre sus evidencias, sus pruebas, que corre peligro la vida de ellos en los países y todo eso. Y este, pues, sea un asilo creíble, le dan la oportunidad de que entre el país y prosigan su vida. Claro, lógico, siempre estarse presentando dentro de las cortes, no para ver qué decisión toman a última hora los jueces. Y lo importante realmente es que demuestren con evidencia. Todo aquel que no tenga evidencia clara y que sea increíble, va a ser bien difícil que los dejen entrar. Los vamos a nuevamente retornando a los países de origen. Fíjese, otra cosa que quería preguntarle, también pertinente, porque usted, miembro de esta organización, Francisco Morazán, defensora de los derechos de los migrantes, sobre todo de los hondureños en los Estados Unidos, ¿cómo está la situación con el TPS y, bueno, la última orden judicial que está obligando prácticamente al presidente Donald Trump a justificar por qué quiere eliminar este permiso de protección temporal? Bueno, esta semana es crucial, ¿no?, para nuestra comunidad hondureña. Sabemos que el presidente Donald Trump dio una reinscripción por seis meses, el cual comenzó el 5 de enero y termina el 5 de julio, ¿no? Y por ley, pues, son 60 días antes de que se venza, que se dé tomar una decisión, qué rumbo, qué camino va a tomar el TPS. Nosotros estamos claros que ya El Salvador, Nicaragua y Haití, pues, ya les dieron cierto tiempo, se los han cancelado, les dieron un tiempo nada más para que buscar opciones de cómo resolver su problema de estatus permanente en este país o retornar a sus países de origen de una vez que se cumplan esas fechas. Pero nosotros estamos optimistas, el día 16 de abril estuvimos frente a la Casa Blanca en una vigilia pacífica pidiéndole al presidente Donald Trump que se dé una excepción de 18 meses para nuestra comunidad hondureña porque sabemos la difícil situación que se está viviendo en nuestro país en estos momentos. Y aparte de eso, pues, aprovechamos y formamos grupos de trabajo, visitamos las oficinas de los congresistas y senadores a quienes les dejamos una carta pidiéndoles que se busque una avenida, que se busque un proyecto de ley para ver de qué manera se legalizan a estas personas del TPS como de Honduras, Nicaragua, El Salvador y Haití. O sea que estamos trabajando fuerte, estamos optimistas, esperamos que el presidente Donald Trump tome conciencia de aprobar una prórroga para el TPS para hondureños y continuar trabajando. Recordemos que esta gente aquí paga sus taxes, tienen décadas de estar en este país, tienen sus hijos nacidos aquí en este país, tienen sus negocios, tienen sus casas y realmente nuestros países de Oriente no están preparados para revivir tanta gente que se dieron una deportación. Bueno, agradecido con toda la información que nos ha aportado y también reconociendo el trabajo que están haciendo en pro de los migrantes centroamericanos en los Estados Unidos. Muchas gracias, señor Francisco. Gracias y que Dios los bendiga grandemente. Igual para usted, Francisco Portillo de la organización Francisco Morazán, también desde los Estados Unidos conversando con nosotros sobre la situación del avance y ya la penetración de algunos centroamericanos pidiendo asilo a miembros de la caravana migrante. Vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias.